Hola amigos de los motores, hoy les presentaremos los mejores vehículos off-road disponibles en Venezuela. Si eres un apasionado de la aventura y los caminos desafiantes, este vídeo es perfecto para ti. Comencemos. En primer lugar tenemos al Toyota Land Cruiser, un clásico entre los off-road y con justa razón. Su durabilidad y capacidad para conquistar cualquier terreno lo convierten en el compañero ideal para las carreteras y montañas venezolanas. Además, su motor potente y confiable te garantiza que no te quedarás varado en medio de la nada. En segundo lugar se encuentra el Jeep Wrangler. Este vehículo es sinónimo de libertad y aventura. Su diseño robusto y su habilidad para superar cualquier obstáculo hacen del Wrangler la elección perfecta para aquellos que buscan explorar los rincones más remotos de nuestro país. Y como si fuera poco, su techo y puertas desmontables te permiten disfrutar del paisaje como en ningún otro vehículo. Continuando con la lista, tenemos al Nissan Patrol, otro gigante en el mundo del off-road. Su amplio interior y tecnología de punta lo hacen cómodo para viajes largos, mientras que su potente motor y tracción en las cuatro ruedas te permitirán superar cualquier reto en el camino. En Venezuela, el Patrol goza de gran popularidad entre los aventureros de corazón. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos al Mitsubishi Montero. Este SUV se ha ganado una excelente reputación por su fiabilidad y rendimiento en terrenos difíciles. Con su suspensión independiente y motor robusto, el Montero puede dominar desde caminos de barro hasta rutas montañosas con facilidad. Es una opción ideal para quienes buscan un vehículo que combine comodidad y capacidad todo terreno. En resumen, estos son algunos de los mejores vehículos off-road que puedes encontrar en Venezuela. Ya sea que prefieras la confiabilidad del Land Cruiser, la libertad del Wrangler, la potencia del Patrol o el rendimiento del Montero, cada uno de estos vehículos tiene algo especial que ofrecer. Entonces, ¿cuál es tu favorito? Gracias por acompañarme en este recorrido por los mejores 4X4 en Venezuela. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido automotriz. Nos vemos en la próxima aventura sobre ruedas.